Soy más coqueto que goloso, y aunque nunca estoy quieto, más me parezco a un oso. Oso por curvas y por plante, y aunque no quede elegante, más que fiera, soy mi oso. En injusta ley lucho contra mis michelines, pues en gastronomía me asedia y vence el antojo. Me es ajena a la dieta como a puta los maitines, y me atrinchero en la nevera como puta por rastrojo. No distingue esta guerra de primos o hermanos, la grasa se repliega, descansa y vuelve. Soy un oso que juega a ser un duende. Soy el oso que afinaba pianos. No distingue esta guerra. Gracias.